David Bisbal y Rosana Zanetti no han querido faltar a una de las galas más importantes de este verano, la noche solidaria que se vivió este domingo en Marbella con la gala Starlight. Acompañando a Antonio Banderas y Nicole Quimpel, Rosa López, Ana Mena y Jessica Goicochea, entre otros, el cantante y la modelo pasean en su amor por la alfombra roja. La pareja está viviendo su momento más dulce al lado de su hijo Mateo, aunque no se ponen de acuerdo sobre a quién se parece el pequeño. Te vemos estupendamente, acompañando a Rosana, está guapísima y estamos muy felices, que acabamos de ser padres hace relativamente poco, cuatro meses, y estamos muy felices de estar aquí. ¿Cómo se cuenta el pequeño, que ya ha visitado Almería? Pues que lo diga ella, que está... Una madre mejor lo puede explicar. Sí, bueno, divino, grande, hermoso, risueño. ¿A quién se parece, Rosana? ¿A quién se parece? Yo digo que a David, David trata de decir que se parece a mí, entonces hay que esperar. Hazme caso, tiene una mezcla. Tras darle la bienvenida el pasado mes de abril, Bisbal y Zanetti acaban de vivir sus primeras vacaciones con Mateo en Almería, donde han disfrutado de su primer contacto con el mar. Ambos se muestran muy felices con esta nueva etapa que están viviendo, aprovechando cada minuto que le regala su retoño y demostrando que siguen tan enamorados como el primer día.